La hermana Laura, yo tengo entendido que vino un tiempo el Amazonas y luego se volvió a ir. Ah, sí, en realidad en el Amazonas hay... ¿Quién será? ¿Quién es? Pues yo, Dori, la vecina. Ay, Dori, qué mal que llegaste. Gracias. ¿Sabes? Necesito hablar contigo. A ver si podrías cuidar a Natalie mientras yo voy al hospital a visitar a Lourdes. Ay, mija, mira, justamente eso venía. Es que yo amanecí allá, pero Lourdes, mi amor, Lourdes no aguantó. Lourdes se murió. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, no puede ser. Puede ser como... Me voy a ayudar a Andrea. Mija, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? No, no, ya. Ya se me pasa, ya se me pasa. Yo voy a estar bien. Tengo que estar bien por Natalie. Voy a estar bien. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué? Que sea ella, Dios. Que sea ella. Era algún error. Ella no es la persona que estoy buscando. Es la misma orden, el mismo nombre, pero no es ella. La verdad, no sé qué decirle. Ella es la hermana Laura, la que vino del Amazonas. Y yo creo que es por la que usted preguntó. No, 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 hermana, perdóneme, perdóneme, pero está equivocada. Mira, disculpe. Ella usaba lentes como usted. Buscando a esa hermana. Mira, mire, porque la verdad, hace tiempo hubo una muchacha que vino por aquí y pasó unas noches. Dijo que era la hermana Laura. Me da vergüenza decirlo, pero no era monja. Al final resultó que no era monja. Nos engañó. Yo pienso que por necesitada. Yo estoy muy preocupada por Deyanira. Sí, ya sé que no fue el trabajo. No, sí, sí fue, sí fue, ya fue. Pero se tuvo que ir temprano. Incluso le dije para llamarte y para que la fueras a buscar, pero no, me dijo que no, que no quería abusar. Ay, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Que se fue así? Ay, que dieron unas nauseas horribles. Mira, yo le dije que no, que no quería abusar. Yo le encontré retorciéndose de dolor en el baño. Y yo no sé, yo no sé, Jota Jota, pero esos dolores y esos malestares que le dan a la de ella no me parecen nada normales. Y yo sé que las mujeres embarazadas nos dan mareos, náuseas y todas esas cosas, pero no sé, yo veo a la de Ana ir a muy mal. Y así te van a servir esos gasecitos, mi vida. ¿Te gusta esta terapia que te dé una amica? ¿Te gusta? Otra vez. Otra vez. Sí, no me ahoguó. Esta terapia... Rosa, la verdad que ese muchachito vallanera es mío. No, no puede ser. La pocha se cansó encima. Si la alemana se puso como una fiera con lo de Marilyn, no, se se entera. Esto me mata. Cuidado, no. Este es Timo, tuya. ¿Usted es Lenín Márquez? Ah, sí, el mismo, pero... ¿Qué fue, pues? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que yo hice? Está detenido por averiguaciones. Por favor, acompáñenos. Ah, no, ya, vamos a ver, tico, pero averiguaciones es que, hermano, ya, un momentico, un momentico. Yo soy una persona decente, ¿vivo? Así que dése el cuento. De hecho, yo ahorita he tenido el camino a mi trabajo, de verdad. Yo trabajo aquí mismo en casa de doña Imperio Laya. Y déjeme decirle que esa jefa de brava, esa jefa... Segundito que llegue tarde, segundito que me dé cuenta, de verdad, hermano. No, 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 ya va, ya va, ya va, hermano, mire, 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 creeme, hermano, mire, yo sí he cometido algún crimen en esta vía, ese vago, pero... Pero, José, la hora que estoy trabajando, mami, estoy preso. Manita, de verdad, mire, yo ni siquiera le monto cacho a mi mujer. Diciendo lo de robo el carro al doctor, yo no fui. ¿Y tú no vas a desayunar, Ana? No, mi amor, come tú. Come tú. Pero sería bueno que comieras bien, Ana. Mira que el día es largo, no vaya a ser que te vaya a dar otro mareo. ¿Tú también estás enferma? Como Lourdes. A ver, lo que pasa es que cuando yo era así, chiquitica como tú, a mí me daba asma, ¿ves? Entonces, me faltaba el aire y comenzaba a ver así todo nublado, como negro. Pero ya, eso era todo. A mí me pasa eso cuando corro y corro y corro para que no me agarre. Bueno, pero ya, ya no va a pasar más. Yo voy a tener que hacer una dirigencia. Tengo que averiguar unas cosas. ¿Te quedas con Dori? Ve, mija, ve tranquila. Yo me la llevo para mi casa. Cuando vuelva, la pasas buscando por allá, ¿sí? ¿Vas a regresar? ¿Seguro? Sí. Pero ya le he dicho mil veces que yo no sé dónde voy a ir. ¿Dónde está Imperio? La señora salió de viaje. Con su permiso. Berenice, por favor, si sabes algo, por favor, avísame, ¿sí? Ay, doctor, usted me va a perdonar la intrepitura. Pero yo oí todo lo que pasó. Y bueno, yo le digo que Ana Valeria es un dulcito lechosa. Mire, ella es buena. ¿Qué digo buena? Requete buena. Coromoto, no seas impertinente y ocúpate de tus asuntos. Ay, yo se lo juro. Mire, yo no sé por qué la acusaron y por qué se fue. Pero yo estoy segura que fue un malentendido. Coromoto, Coromoto, por favor, escuchen algo. Óyeme bien. Si tú llegas a saber de algo, si la ves, si hablas con ella, por favor, dile que me busque, que me llame. Yo necesito encontrarla. Esto no es fácil. Señorita. Supongo. Señor, es complicado. Los registros están archivados. Aquí no hay nada sistematizado. Pero el señor Salazar ya llegó y está dispuesto a ayudarle. Necesito que me dé los datos. Sí. Es una niña. Hija de Periolaya y de Eloy Castro. nació el 21 de febrero de 1981. Esto es muy importante para mí, ¿entiendes? Que se apuren, por favor. Gracias. Y ya. Y ya. Y ya. Hace unas horas, mira, no te desespere. Cada vez estás más cerca. No tengo paciencia. A mí un minuto es una eternidad. Yo necesito terminar con esto. Yo necesito saber la verdad. No. 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 Diciéndole a mi oto que tienen una hermana. Ay. Yo necesito acabar con esta duda. No. No.